¿Quién empieza a grabar? O sea, empieza a dos y medio, ¿no? El tamaño de la onda, la frecuencia es la frecuencia. Exacto, pero eso es lo único que se diferencia. Sí, básicamente es eso. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Quiere decir, a la hora de transmitir los datos es mejor una frecuencia que otra? Una consume mucho más energía que la otra. Lo normal son 2,100, 2,4, perdón. ¿Quién da esto?